¡No! ¡Nada de construir! ¡Me corrompan! ¡Ensucien! ¡Destruyan todo! ¡Es más divertido! No sé de ustedes, pero a mí me preocupa lo que está sucediendo en el mundo. Me concierne la estructura, me interesan los sistemas de control, esos que controlan mi vida y los que buscan controlarla aún más. ¡Quiero libertad! ¡Eso es lo que quiero y lo que ustedes deberían querer! Banda Los Reales, de Pinche Royal, 2007, hay grafite allá afuera. Hoy la noche tiene vida, es la historia recurrente de una secta delincuente, destructora de avenidas, aerosol, adrenalina y corazón de porvila. Años de experiencia, el respaldo de cada artista, delincuencia con tendencia a suicida, El sucio lado sur y el distrito entero Escuchen con mucho cuidado las historias de este agujero Llamado para el artista siempre sincero Sin respeto no hay valor y en la calle no hay espacio para perras Vandalismo y destrucción, miles de artistas conocen bien de este sentimiento Transformación a las paredes desde un simple boceto Producto de la práctica de muchos años Más de 30 de historia, más los dos documentados Vida de escalas enormes la proporción de los daños Aquí solo tienen nombres que saben actuar más integral La capital tiene que hablar, tengo un par de puños para cualquier oficial El coraje de la calle no se puede adornar Y con los vacíos no hay uno en todo el street art Nos disfruta, representando para un graffiti estrictamente ilegal El Royal Team, Real Bandals, el distrito entero Clarón, Montana y que pues Antes que el muro se derrame Beberé lo último y exige la adrenalina escrito en clave En la calle danza en idlar rompiendo parasigmas Estigmas interpuestos que se mezclan con el aire No hay sirenas con bien tenis o las que inyecten las mentes Aprendiz de los trazos con brazos puestos exponentes Bien se actúa, corra, si lo haces diferente El arte callejero necesita habilidad por ende Armas de exposición masiva, detonantes No los pichos, adornos en los semáforos Vengan sembrantes, sobre la calle está el respeto Y bien se gana, sonará la campana Y alguno más sobre esta lona se acaba Prepara, apunta, dispara Presión interruptor, con inspiración locurna Del color y hoy, son un vestigio de los tiempos dorados Señor, se atascan avenidas por el uso de aerosol Escuadra ilegal, deporte total, de vuelta al umbral Demorte callejero, del inicio para el final Expediente de esquina, esquina, distrito federal Ciudad marcada en sueños, pero estilo de corte letal Digan lo que digan, nunca cambiaremos Hagan lo que hagan, aquí seguiremos Ni más ni menos, no se mis que persiguen sus sueños No nos quiten más el tiempo, pinches perros Digan lo que digan, nunca cambiaremos Hagan lo que hagan, aquí seguiremos Ni más ni menos, no se mis que persiguen sus sueños No nos quiten más el tiempo, pinches perros A pesar de su censura, seguimos avanzando hijos de puta Con todo y sus calumnias se discutan porque sin su ayuda y aunque nos insultan Seguimos chambeando, nunca al mando, siempre cotorreando, luchando, buscando Que el subterráneo se ha escuchado, y mientras tanto, algunos siguen chingando Y van hablando, siendo que recogen las vigajas que tiramos Al fin y al cabo sigue hablando, el talento se trabaja, no se roba, fracasado Respecto al coherente, al que dice, vive lo que siente, no al forzante y congruente No hay que al vernos aprieta los dientes, no da la mano y a nuestra espada siente Tengo un gozo, el fruto de tu consello en tu rostro, envidia, impotencia y odio ¿Qué te parece? Mejor trabaja y hablas luego de nosotros No somos los mejores, ni los grandes, ni las estrellas Porque pierdes el tiempo a lo tuyo y a la verga, tus pequeñeces no me interesan Es solo que a donde vamos escuchamos tu mierda, que somos esto o lo otro Está chida tu propaganda, imagina que ese tiempo en ti lo aprovecharas Buscate una vida y déjate de pendejadas Nosotros vamos avanzando mientras tú tiras cagadas Digan lo que digan, nunca cambiaremos Hagan lo que hagan, aquí seguiremos Ni más ni menos, no sentís que persiguen sus sueños No nos quiten más el tiempo, pinches perros Digan lo que digan, nunca cambiaremos Hagan lo que hagan, aquí seguiremos Ni más ni menos, no sentís que persiguen sus sueños No nos quiten más el tiempo, pinches perros Somos pasinos, seguimos abriéndonos camino Ante mentadas de madre, pero primero dejemos que el perro ladre Que el cotoro hable, que el soplón cante Que el que no tiene cerebro copie Que el que no es real nos meta el fiel Sabemos ya que el que más sonríe es el que más quiere colgarse Simplemente les digo que estoy alerta Que no nací pendejo como ustedes Que yo si me doy cuenta de todas sus facedades No se tomen su importancia, pinches perros Dardidos, no lo es mi ansia Que llegue a sus oídos la advertencia Que cada vez que me miren, chiquen a su madre con una sonrisa Su amistad o nemistad, la verdad no me interesa Y si quieren algo más, no se queden con la espina No respondan palabras, mejor los topo en la esquina Esto no es coto, chupen el escroto Basta de sabotajes y mamadas Me da mucha pena, no copie, no envidie No mames, no soy nadie Busquense una vida, no se metan con la mía Chupan, vean en qué se ocupan Estudien, trabajen, chaquetas Hagan reggaeton, no me hagan perder mi tiempo Escribiendo esta canción Ni siquiera merecen el nombre de enemigos Cerebro carece, nunca se han sentido vivos Esto ya parece una película del santo Entiendan que están muertos, pinches zombies, pendejos Piquetes, letraria, un consejo Pa' que vean que soy la banda Sean ustedes mismos No coman rebanadas de la ancha Agarren fuerza, trabajen duro Métanse esa idea Y sobre todo sean humildes Que no les huela ver a los chacales ser independientes Nadie está nos hace fuertes Que no den más de dientes para afuera Hagan su chamba, píguense unos guaguis A nosotros no nos importa su vida O sigan de perros soltando palabras escondidas Pichas ardillas Digan lo que digan, nunca cambiaremos Hagan lo que hagan, aquí seguiremos Ni más ni menos No sentís que persiguen sus sueños No nos quiten más el tiempo, pinches perros Digan lo que digan, nunca cambiaremos Hagan lo que hagan, aquí seguiremos Ni más ni menos No sentís que persiguen sus sueños No nos quiten más el tiempo, pinches perros Desde el antardario ven las paredes mensajes Consignas, sentimientos, pensamientos de las calles Imágenes que enfrentan realidades De quienes salen a expresarse Aunque tengan que arriesgarse Algunos por balas de puercos han sido alcanzados Otros datos perseguidos y hostigados sin descanso Se mantienen firmes acechando un nuevo espacio Para quitar la lata sin iniciar nuevos relatos Hay quienes digan las tradiciones de daño Invaden propiedades del Estado No encima de nadie si no pueden mejorarlo Pitan solo por expresión y no para ser adorados Hay quienes siguen siendo ilegales reales Atacan tren nacionales o campos militares Pitan buenas y espectaculares Respetando las paredes de quien duda para alimentarse Hay quienes pitan legal y no han perdido su esencia El concepto y el mensaje conjugados en su estética Demestran su ética y su procedencia Representan el moralismo, una nueva era Hay quienes con una palabra dicen más de mil Con este que con este en sí nos hacen revivir La conciencia que por años ha habido a dormir Con el único fin de mostrarnos que resistir La resistencia se manifiesta En las calles, bailo todo el bulacilata Armas fundamentales Luchando contra la represión En las ciudades, todos los cruz Unidos doy que nos pare La resistencia se manifiesta En las calles, bailo todo el bulacilata Armas fundamentales Luchando contra la represión En las ciudades, todos los cruz Unidos doy que nos pare Es cultura pura, la cruda pintura Pertura y murmura A través de la vida de los muros Con un sentimiento puro Sellos, detalles Que fue plasmado rudo Las calles, diferentes lugares Graffiti Se han unido por ti El mundo y sus clases En esta vida nómada No existen ojos que no haya mirado La oposición de casi cuatro décadas Orgulloso movimiento y resistencia Va más allá del arte Forma parte de tu entorno y de tu esencia Toda mi admiración sin ninguna condición Para aquellos que flaman la vida cruda en un lienzo Los que no dejan que cerremos los ojos por un segundo Esos que miran distinta la vida Buscando un comienzo pienso Empresar nuestra canción como una dedicación Para el que va el graffiti más que una composición Aquel que propone una solución Y la expone su nación Más que imaginación, acción El que a partir de vivencia Atraza denuncias Promoviendo en ti y en mí Un mundo de conciencia Un homenaje para la pinta que se hizo con sangre Aplausos para el artista que se gana un hombre sobre Las calles de bronce Para el ataque que conquiste el lugar que no tiene el case Para el que manifieste en ese mundo está presente Gente la data está frente Gente baila está frente Gente va a bulas al frente Gente buños al frente La resistencia se manifiesta En las calles Palotó el bulas y lata Armas fundamentales Luchando contra la represión En las ciudades Todos los cruz Unidos hoy que nos pare La resistencia se manifiesta En las calles Palotó el bulas y lata Armas fundamentales Luchando contra la represión En las ciudades Todos los cruz Unidos hoy que nos pare ¡Suscríbete al canal!